La idea es una propuesta de formación destinada a docentes de todas las facultades de nuestra universidad y tiene como objetivo poder brindar algunos conocimientos que tengan que ver con la producción de videos para introducirlos a los procesos de enseñanza y aprendizaje. La idea es que podemos comenzar a ver cuáles son las potencialidades de los videos para poder trabajar en alguna temática específica y ver algunas herramientas tecnológicas para editar videos, producirlos y poder incorporarlos a las aulas. ¿Cómo se va a estructurar este curso? Bueno, el taller, la metodología está pensada de una manera combinada con actividades no presenciales y cinco encuentros presenciales que se van a realizar a partir del 17 de octubre con una duración de tres horas cada una. ¿Ya están abiertas las inscripciones? ¿Han recibido consultas de los docentes? Sí, tenemos abiertas las inscripciones a través del formulario web que está en la página principal de la universidad y ya hemos estado recibiendo consultas y mucho interés por parte de los docentes. Así que todavía quedan algunos lugares, es con cupo por la capacidad que tenemos de las aulas y los invitamos a todos a que puedan participar de esta formación. ¿Será entonces una capacitación con bastantes conceptos prácticos? Claro, la idea es que podamos primero analizar y reflexionar sobre los tipos de videos que podemos aplicar según los formatos y las características a la enseñanza y el aprendizaje y después poder brindar todas las diferentes partes que forman cómo producir un video desde la preproducción, la producción y también la edición. ¡Gracias!